... se va a llevar a la luna pero el texto que se ve en este momento es un parámetro lo viamos viendo el color de la cartilla de la amarilla que tenemos que aliviar aquí en sueto para ser todos los aeros en este borde de la luna el color del encuentro que el tipo de etiquetas sea la cartilla de color amarillo se encuentre un derribo clarísimo sobre el que ha venido a la lara y no le derribo vamos a ver vamos a ver porque están preparados los gobiernos para resolver la falta se tienen que retirar todos los desestimantes del pan ser quietos se tienen que estar con 11 no hay que tener que tener que tener que tener que tener que tener pero hoy están preparados ¿quién está? 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 ¡quién está! ¡quién está! la mano! ¡ahí está, en esposado el encuentro al final del recimiento de lacha ¡Aplausos! ¡Aplausos!